Biuoi Revisorio Mendoza Todos los fines de semana tengo un problema. Más bien es un problema mío, pero para que me entiendan, propongo contexto. Voy a la fiesta con conocido y lo primero que veo cuando entro al living de la casa es un montón de gente gritando la letra de la canción con un parlante de dos metros y medio muchas luces LED hiper-mega-luminosas y la gente intentando cantar la letra de la canción. ¿Son en esos momentos donde delirio la gente tiene en cuenta todas las épocas y géneros musicales? ¿A la gente le interesa la música creada por un propio instrumento? Bueno, en mi opinión yo creo que la música actual está un poco sobrevalorada y que debería tenerse un poco en cuenta la música creada por un propio instrumento y en particular la creada antes de la evolución de la tecnología con respecto a la música. En primer lugar, debemos tener en cuenta que un artista fácil puede sacar 10 álbumes si quiere. ¿Por qué? Se preguntarán. Principalmente por dos razones. En primer lugar, tenemos el patrón que propone la industria, totalmente basado en el ritmo. Por otro lado, tenemos las diferentes herramientas digitales que nos ayudan, supuestamente, a crear música. Pero antes, debemos tener en cuenta cómo está compuesta la música. La música está compuesta principalmente por tres ramas. La melodía, que es un conjunto de notas que suenan de manera secuencial. La armonía, un conjunto de notas que suenan de manera conjunta. Y finalmente, la lírica, que es la parte poética que acompaña a esta instrumental. Hoy en día, la música, así como la conocemos y está estudiada, se está perdiendo cada vez más. ¿Qué quiero llevar con todo esto? La música deja de ser música. ¿Por qué? La música es una expresión humana, es un arte. Y el hecho de que herramientas contribuyan a más de un 90% de su creación, hace que deje de ser humana. Es un producto de una computadora, de un software. Deja de ser un arte. Pero, por si ya fuese poco, también estamos perdiendo la interpretación de la música. ¿A qué quiero llevar con todo esto? El playback o el autotune son dos herramientas principales que se toman en juego durante el escenario. El autotune es un software que modifica mi voz para llegar a ciertas notas musicales que mis cuerdas vocales no pueden. Es un claro ejemplo en un recital el año pasado de la Joaquí en Mar del Plata, quien claramente no sonó de manera natural. Y como reflexión del autotune, yo les puedo dejar la famosa frase del gran artista argentino, Charly García, en los premios Gardel en 2018. Hay que prohibir el autotune. Porque esto hace que la música no sea una interpretación, sino una reproducción. El playback, por el otro lado, consiste en la reproducción de un audio en el escenario, con el fin de evitar errores. Puede ser un audio donde una persona está cantando de manera correcta, o un instrumento propiamente siendo tocado. También debemos tener en cuenta los derechos de autor dentro de la música. Hoy en día, un artista puede pagar a otro artista o poeta no tan conocido para implementar parte de sus poemas o canciones en sus propias canciones. Es el famoso caso de Luis Miguel, que no voy a negar. Es alto artista, no te lo voy a negar. Una voz magnífica, mágica. Pero muchas de sus canciones no están compuestas por él. Y como conclusión, les quiero dejar que no creo que la música actual sea mala, sino más bien una evolución del pasado. El hecho de que ramas se puedan introducir en la música es bueno, es favorable. ¿Quién sabe? A lo mejor el día de mañana implementamos la ingeniería cuántica en la música. No lo sé, la verdad. Pero como reflexión de esta charla, yo les quiero dejar. Habilidad tenemos muchos. Creatividad solo unos pocos. Muchas gracias. ¡Gracias!